El es Evangelista Arias, quien inició su nuevo proyecto de vida en marzo de 2013 y es uno de los pioneros en el programa Iniciativas. Anteriormente en el resalto del Líbano, ahora donde yo vendía, vendía las guamas, los limones, vendía aguacate, los compraba para venderlo, como no podía ir al campo a traerlo. Actualmente se encuentra ubicado en el municipio de San Alberto, en el centro poblado, es una persona demasiado proactiva que ha visto también oportunidades de negocio y ha sentido la necesidad de cambiar varias veces de establecimiento con el ánimo de ir mejorando cada día más. También es una persona que pese a su escaso nivel de estudio tiene mucho conocimiento del negocio, se capacita también constantemente, atiende las inquietudes. Esta es la segunda visita que hacemos a la tienda de Evangelista Arias, un hombre de 60 años de edad que anteriormente trabajaba en un resalto de la vía ubicado en Líbano, vendiendo limones, cocos, mangos y otros productos. Los peligros a los que se enfrentaba y las malas condiciones del sitio de trabajo, hoy son cosa del pasado. Actualmente su tienda está ubicada en San Alberto Cesar. Él tiene hoy un local más amplio, más surtido y más clientes. Definitivamente su nuevo negocio le ha mejorado la calidad de vida. Allá sufría por eso, porque por todo la comida tenía que ir a hacerla a otro lado, a un rancho por allá. La dormida tocaba en la maca y todo, todo distinto. Acá ya tengo mi cama para dormir, mi cocina para cocinar, y ya la sala para el negocio. Ya es mejor. Fue súper bien, porque como estaba allá, estaba muy mal. Acá ya estoy bien. Aunque sí, todavía, sí, pegando, echando para adelante, como dice. Una oportunidad para él salir adelante, la discapacidad que él tiene, muy bueno la ayuda que le dieron. Gracias al programa Iniciativas de la Concesionaria Ruta del Sol, Evangelista Arias encontró una actividad económica más productiva y segura que le ha ayudado a mejorar su calidad de vida. Pues ahora me siento, sí, muy bien por todo, por todo, muy bien. El programa Iniciativas identifica a las personas, les ayuda a organizar un nuevo negocio, las capacita en contabilidad, administración, atención al público y otros aspectos importantes para su buen funcionamiento, y les hace un acompañamiento hasta que pueden continuar solos con su nueva y mejor forma de sustento.